Guatevisión presenta Guatevisión presenta Gracias amigos por estar en sintonía hoy de nuestro programa Vamos a hablar de conexión social ¿Por qué es importante la conexión social? Se han hecho estudios desde hace varios años Incluso a personas consideradas felices Personas que son altamente exitosas Personas que tienen una gran capacidad De hacer conexión con otras personas Personas que sonríen Personas que ayudan a los demás Y se han dado cuenta que un factor importantísimo En el éxito Y no me refiero solo a lo financiero O lo profesional Sino el éxito en la vida Está en tener una buena conexión social Y no perder esos lazos Que nos hacen echarnos la mano Sentirnos acompañados a lo largo de la vida Y por eso hoy vamos a conocer a varios grupos A varias personas Que han mantenido esa conexión social Y les vamos a preguntar ¿Qué han hecho? ¿Lo han logrado? Ha sido difícil en algunos momentos Y muchas otras cosas Voy a empezar con un grupo de amigos Me decían que no están completos todavía Pero tenemos a unos cuantos Y para mí eso es suficiente Me da mucho gusto presentarles A Daniel Cruz ¿Cómo estás Daniel? Bien, gracias a ellos Bienvenido Gracias por estar con nosotros También Luis Arturo Pineda Bienvenido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, todo bien, gracias a ellos Qué bueno También está con nosotros Emerson López Bienvenido Emerson Gracias ¿Cómo te va? Bien Bien, gracias a ellos Qué bueno Y también William Palacios ¿Cómo estás Will? Bien, bien, gracias a ellos Bienvenidos Bueno, ustedes son cuatro Me decían que hay varios más Que tal vez no pudieron acompañarnos Pero que han mantenido una relación Desde hace muchos años Desde el colegio incluso A ver, contame Luis Arturo Cómo empieza la historia del grupo Como grupo Porque sé que Emerson y que Will Se conocieron desde niños Casi bebés ¿Verdad? Bueno, pues la verdad Yo estudiaba primero con Daniel Estudiamos en otro colegio Luego me pasé en segundo primaria Y ya nos juntamos todos ¿Verdad? Éramos un grupo de seis, siete muchachos Que nos encantaba el fútbol La verdad Apasionados Nos encantaba jugar fútbol Nos encantaban siempre Estaban de moda unos tenis Y todos Pobres sus mamás O sea, tienen que comprarle tenis Iguales a todos Sí, sí Sí, no Sí Bueno, y así fuimos creciendo Hasta segundo, tercero básico Que cada quien tomó Distintos rumbos ¿Verdad? Sin embargo, mantuvieron esa unión Emerson, quiero regresar un poquitito más Porque ustedes dos de chiquititos Son amigos Desde kinder, me estaban diciendo Sí, desde kinder Y ves que uno conforme va creciendo en el cole Uno va cambiando amigos también ¿Qué tenía Will Que te hizo mantener esa amistad Por tantos tiempos hasta la fecha? Bueno, hay muchas cosas La primera es de que ambos somos cristianos Entonces nos entendíamos muy bien Número dos Que, o sea, siempre molestábamos todos Pero nunca hubo así como rechazo o algo así Siempre pienso yo que fue un bonito grupo Que todos nos mantuvimos Y con Will, no sé Me ve muy bien Parece buena gente ¿Qué crees tú que ha hecho Will? Que el grupo se mantenga hasta ¿Cuántos años después? Si ya nos podemos dar cuenta Es más de una década Me atrevería a decir que casi llegando a las dos décadas Estamos jóvenes todavía Están jóvenes, lo tengo que decir Si no quedo mal yo Bueno, pues mira Yo creo que el colegio donde estudiamos Pues nos inculcó principalmente valores Que es algo importante para que una relación se mantenga Y pues ahora con las redes sociales, ¿verdad? Creo que tal vez no nos podemos ver muy seguido Pero siempre tenemos esa comunicación Estamos al tanto de qué está haciendo cada quien Y eso creo que ha mantenido la unidad, ¿verdad? ¿En qué momento se vuelve profunda la relación de los amigos? Porque a lo mejor en kinder En primero, primaria, segundo Tal vez no es tan profunda Te cuenta, no sé, cuál es mi juego favorito Sabes qué le gusta de comer Pero en qué momento empiezan ya a compartir cosas más íntimas De su familia, de sus problemas De quién les gusta Esas cosas, Daniel Bueno, yo creo que es desde la... Ahí sí que cuando uno comienza los básicos ¿Verdad? Que ahí es donde ya comienza a ver Bueno, mucha, ¿quién es el que... ¿Quién le gusta qué? ¿Quién se hace nueva de quién? Ajá ¿Verdad? Empiezan las confesiones, digamos Exacto, ajá ¿Y quién le quita a la novia a quién? ¿Verdad? Y aún así no se pelean Ah, sí, sí, exacto Compartimos un par de novios Ajá No al mismo tiempo, hay que hacer la aclaración Sí Pero la verdad es que desde básicos Es de que nosotros pudimos ahí observar de muchas cosas De empezaron los novios ¿Verdad? Las cartitas Ajá ¿Verdad? Los conectes Sí ¿Verdad? Y aparte que como nos gustaba fútbol Como bien dijo Luis Claro, era otro punto en común Ajá Y ahora quedó de que pues éramos como que los populares del colegio Ajá Échale Muy bien Sí Ajá Entonces pues ahí cada quien y cada vez que había algún problema Pues como grupo nos uníamos ¿Verdad? Y pues nos olvidábamos de los problemas malos que pudieran haber No es sencillo mantener una amistad por tantos años Ustedes son conscientes de eso No todo el mundo les pasa Y me parece lindo que a ustedes les ha pasado con recuerdos miles Podríamos hacer una semana de programa Solo de hablar de sus recuerdos y sus travesuras Pero tenemos algunas fotitas que quiero que ustedes vayan viendo Y que recordemos también junto a ustedes Y que nos vayan compartiendo un poco de esa amistad De esa conexión que han tenido tan grande Ahí van pasando poco a poco A ver, ¿qué es esta foto? Eso fue para una actividad de talento Si no estoy mal No sé qué talento era, pero El talento creo que lo mostró a sus papás El talento Ok, ¿este es el equipo de fútbol? Sí, sí Ese De hecho, ahí estaba mi papá Me acuerdo que el entrenador Como habían diferentes elecciones Entonces mi papá dijo que él podía hacer Y él fue el El que los entrenó Eso fue en un campamento ¿Con qué estaban brindando? Digan la verdad Y sí, el fútbol Sí, es como el punto en común ¡Qué linda foto! Los veo ahí y de verdad no lo reconozco Ok, ahí hay una separación Porque unos estábamos aquí Y Luis como era un poquito más grande de edad Él está acá Es el primero que está Del otro lado del poste, digamos Ah, bueno, sí, ahí no salgo yo Ok Esas son las Olimpiadas Esas son las Olimpiadas en el colegio ¿Sí? La grabación Pero esa fue la de sexto Sí, porque se ve muy chiquititos Sí, sexto primaria creo A ver, esta, esta, esta parece como fuera de... Sí, es que ahí acabamos de ganar Bueno, por lo menos para mí A mí me gustó bastante, digamos, ese torneo Porque nosotros éramos el equipo pequeño ¿Te recuerdas, Luis? Sí, sí, y le ganamos a los grandes Éramos primero básico Y le ganamos segundo básico Sí, 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 tercero básico Porque ya éramos muy buenos Interaulas, era de interaulas Sí, interaulas Sí, interaulas Qué bonito Qué recuerdos tan bonitos uno lleva del colegio Fuera del colegio Cuéntenme alguna anécdota Que a lo mejor cuando se reúnen Se matan de la risa La recuerdan constantemente Cada quien tiene una Yo lo sé por la cara que tienen ahorita A ver, contame una, Emerson Varias La primera fue Siempre nos metíamos en problemas Siempre nos metíamos en problemas Y me gustaba nuestra amistad Porque, digamos, si uno se metía en problemas Todos callados Y todos recibíamos, digamos, la sanción Ya Era como, como se le dice, tapadera Ajá, solidarios Sí, solidarios Entonces, me acuerdo que en Industriales Había un pachón que parecía agua Pero en sí era tíner Ajá Entonces, todo va a molestar Dame de tomar, dame de tomar Pero cuando apresionaron El pachón salió Y a Luis le cayó en la cabeza Otros en la cara Entonces Al final Nos suspendieron a todos Porque, o sea Creo que algunos sí sabíamos Quién había sido Ajá Pero por el mismo hecho de la amistad Nadie dijo nada Y al final Los seis Todos pagan ¿Y qué les decían sus papás? Por ejemplo, en este caso Que todo Mi amor, pero tú fuiste De verdad, tú fuiste No, no te lo voy a decir ¿También con los papás? ¿O ahí sí se confiesa? No, sí Les confesamos a ellos Obviamente Pero sabíamos que entre el grupo Sabíamos la verdad Y no la íbamos a decir Porque no le cayera nadie Bueno Yo quiero que Además de Gracias por contarnos Un poquitito de su vida Yo sé que es mínimo Porque el tiempo no nos da Pero quiero que Platiquemos un poco De la importancia De hacer ese tiempo Para reunirse Para volverse a ver Para contarse las cosas Tú decías algo De las redes sociales Y es cierto Se mantiene una conexión Pero no es lo mismo De sentarse a platicar De ver a los ojos De ver qué le conmueve A la otra persona Cuando te lo cuenta Con qué se disgusta Etcétera ¿Cómo ha sido para ustedes? Les pregunto ¿Ha sido fácil Volverse a reunir? ¿Cada cuántos se reúnen? ¿O solo van viendo Si sale o no sale? ¿Cómo ha funcionado? Pues es un poco difícil Por el tiempo Que ya cambia De cada uno ¿Verdad? Cada uno Y es profesional Tenemos que decirlo Y la verdad Es que Por lo menos momentos Como estos De vernos La verdad Es de alegría De saber Que William Que Luis Que Emerson Ya son profesionales Y verlos Ya de una Ya más maduros Ya uno dice Qué bendición ¿Alguno de ustedes Ya es papá? No Gracias a Dios ¿Por qué gracias a Dios? Es precioso Es el papá Pero todavía no Todavía no Los que ya son Pues no No pudieron venir ¿Verdad? Por lo mismo Esa es una de las razones No puede Sí, sí, sí Ser papá No, yo siento también Que los amigos Que formamos Cuando estamos Desde pequeños Que estudiamos juntos Son los que se conservan Para toda la vida Son los que Con los que siempre Vamos a compartir Y con los que siempre Vamos a contar ¿Cómo mantienen Aparte del internet Por ejemplo ¿Se llaman Para platicar O ya no tanto? ¿O es más difícil? Es más por tal vez Grupo de WhatsApp Ajá Ahí es donde todos Como que Contamos las historias De antes Nos ponemos a reír Mandan fotos Enseñamos fotos Bromas Sí, seguro Seguro Pero fíjate que Creo que tal vez Lo más importante Es que la De mantener Una relación Desde pequeños Es que pues De grande Por ejemplo Yo cuento con el apoyo De un doctor De un abogado De un músico Y eso es bueno Y eso es bueno En todos los aspectos ¿Verdad? Porque no solamente Conoces a la persona Sino que también Ya puedes contar Con una mano extra Cuando lo necesitas ¿Verdad? Daniel, ¿qué te ha dado El grupo? ¿Qué te ha dado La amistad De tantos años De estos chicos? Pues la verdad Es que me da La importancia De valorar La amistad ¿Verdad? De ver que Ya no uno está Como pues Como antes ¿Verdad? Que uno de pequeño Pues ya solo Ve de jugar Y ver que Cómo se la pasa Mejor ¿Verdad? Pero ahorita En el tema este De cómo estamos Pues me deja El hecho De pues apreciarlos Y valorarlos más ¿Verdad? Como personas Y como hombres Que somos ¿Verdad? Y de pues Ahorita ya estamos Prendiendo de ver Cómo nos reunimos más ¿Verdad? Y pues Nos deja eso Me deja eso ¿Verdad? Porque es una bendición Claro Y pues lo mejor Que Dios me ha dado A mí es Poder compartir Con Desde pequeño Algo pues muy bonito Y es tener amigos Es un tesoro La amistad Definitivamente ¿Ha sido difícil Juntarse Luis Arturo? Sí, sí Sobre todo el doctor ¿Verdad? Ya casi todavía Sí es un poco difícil ¿Verdad? Porque Bueno en mi caso Yo me separé Tal vez unos años Por el estudio Por los turnos La universidad Pero siempre Cuando hay tiempo Un mensajito Nos vemos ¿Verdad? En alguna actividad ¿Tú sabes que ahí están para ti? Sí Cualquier momento Yo sé que están Son como mis hermanos ¿Verdad? Tú ves que Que para Que todos hacen El mismo esfuerzo Por ejemplo Para verse Para participar Para estar juntos Ya me dijeron Que no es tan fácil Reunirse Pero que lo van a Procurar hacer De ahora en adelante ¿Cómo ves tú Que funciona para todos? Sí, o sea Todos vamos a hacer El esfuerzo Independientemente Porque cada uno De nosotros Tiene un abogado Un doctor Un fotógrafo Aparte Otro abogado Que tampoco Pudo venir Y Juanco Y un montón De amigos Que no pudieron venir Por sus quehaceres Pero sí nosotros Vamos a hacer El esfuerzo Y pues Nuestra amistad Nunca Nunca se va a perder Eso es lo bueno Qué lindo De verdad se ve Porque ya llevan Muchísimos años juntos Y conforme uno va creciendo También uno se vuelve Más tolerante De esos De los problemas De las diferencias De lo que no me gusta De la otra persona Uno hasta lo logra ver Con cariño Con amor Gracias de verdad Por compartir con nosotros Un poquito de esta amistad Tan bonita Que siga Que siga creciendo Y saludos también A los que no nos pudieron acompañar Yo quiero compartir con ustedes Que lanzamos un reto A este grupo Pero a otros más De poder ir a pasar Un día juntos De hacer una actividad Tipo un rally Donde se fortalecen más Las relaciones ¿Por qué no atrevernos A hacer algo distinto? Y ellos también Aceptaron el reto Estoy aquí porque La verdad Tengo miedo a las alturas Ya que de pequeño Me subí a una Plataforma Como de 10 metros Y me resbalé Me caí Y caí en el agua No me pasó nada Pero me entró un miedo Entonces Pues No sé A lo mejor Hoy vencemos El reto De las alturas Estamos de vuelta En un show con Tuti Gracias amigos Por su sintonía Hoy estamos hablando De conexión social Se ha puesto a pensar Hace cuánto no ve No solamente no habla Cuánto no ve A ese amigo O amiga De la infancia Que vivía por su casa Que lo conoció En algún lugar Y que estableció Una amistad Que duró algunos años A lo mejor Durante el colegio Generalmente es que Establecemos esta clase De amistad Como vimos en los bloques